Cambia por frente y cambiar por mejor Bueno, acá está el periodo de la AFA y según el GPS quedan 4 kilómetros hasta el aeropuerto de Ezeiza Acá vamos a tener una salida y lo que tenemos que buscar es la salida que dice larga espera que es unos metros antes del aeropuerto de Ezeiza acá está la división en donde se puede salir hacia Cañueras hacia la ruta 205 acá puede ser que se arme un poquito de atasco pero no, no pasó nada acá estamos y acá como dice ahí dice 3 kilómetros hasta el aeropuerto de Ezeiza y acá lo que ven a la derecha todos estos autos parados están esperando a gente que viene de algún vuelo seguramente lo vienen siguiendo el vuelo por alguna aplicación o bien están esperando que sus familiares o a quien vienen a buscar les manden un mensaje ahí está prohibido parar ahí es donde para la mayoría de la gente acá también hay como un sector en donde suelen parar los autos por si se pasaron de ahí fíjense acá que es un poquito más abierto también paran algunos autos acá lo pueden ver a la derecha pero recordamos que está completamente prohibido estacionar y detenerse tampoco también uno no se podría detener acá no hace multas históricamente la gente se para en este lugar en la banquina es un peligro estar siempre al lado de la banquina fíjense ahí a la derecha dice área de espera 3 kilómetros sin cargo ese sin cargo ese sin cargo es una hora sin cargo que vamos a tener una vez que ingresamos al aeropuerto de Ezeiza eso hay que tenerlo en cuenta otra cosa que hay que tenerlo en cuenta que lo vamos a ver más adelante en el video es que es un poco lejos esta terminal o sea yo voy a hacer el camino caminando desde la terminal de espera hasta la terminal nueva de Ezeiza y desde ahí van a poder ver que es bastante el camino que tenemos que ir caminando también ahí en ese mismo lugar está el estacionamiento de larga estadía que es el estacionamiento de larga estadía es el que se contrata con anticipación ahí estamos un kilómetro ya es el que se contrata con anticipación para poder dejarlo a partir de los 7, 14 o 21 días acá ven podemos ingresar por acá y acá tenemos ya el ingreso no, este no es el ingreso bueno esto era para salir anteriormente ahora vamos a volver a ingresar a esta parte no es por acá ven que a mi izquierda tengo la autopista normal bueno, acá sí, era por acá área de espera y tenemos que subir para acá a la derecha estaba el cartel no está muy iluminado esto a esta hora no es muy tarde son las 8 de la noche pero de todos modos fíjense que las luces no andan toda la iluminación que se ve es más que nada de las luces del auto ahora sí ya ingresando un poquito más allá a la izquierda lo que se puede ver bueno, arriba la nueva torre de control que todavía no está abierta y a la izquierda es el ingreso normal al aeropuerto y acá vamos a llegar a los primeros a la primera barrera del área de espera acá vamos a tener que sacar el ticket bienvenidos recibe la pantalla por favor bueno y acá hay que seguir los carteles esta también además de de ser el de larga estadía es el estacionamiento de los empleados pero bueno ahí dice de 200 metros adelante tenemos el área de espera con este ticket que tenemos acá este tenemos una hora de manera gratuita es más que nada para venir a esperar cuando tenés un familiar y llegas un poco antes por ejemplo bueno acá están los carteles a la izquierda tenemos el estacionamiento normal a la derecha el de larga estadía y área de espera nosotros vamos a agarrar acá a la derecha ahí están los dos carteles lo pueden ver acá arriba los dos carteles de larga estadía y espera acá siempre hay autos estacionados afuera no debería esto es doble mano pero pero me pasé no me di cuenta este que tenemos a la derecha es el sector de larga estadía ven como les decía se encuentra el dado del de espera pero bueno vamos a seguir ahora son 120 lugares que están habilitados en el área de espera del aeropuerto de Ezeiza no es mucho pero pasa mucho que lo que veíamos antes que la gente se queda se queda afuera área de espera bueno acá vamos a entrar y el mismo ticket que nos dieron antes lo tenemos que escanear en esta máquina por favor acerque el ticket al lector gracias por su visita bueno una vez que lo escaneamos se abre allá adelante vemos que hay una parrilla también hay sector de baños ven está un poco lleno este lugar pero de todos modos hay lugar hay algunos lugares libres ya los estoy viendo es descubierto obviamente o sea que si llueve hay que tenerlo en cuenta eso bueno voy a ir del otro lado que hay más lugar bueno acá se pega la vuelta ven esta es la parrilla con algunos sectores para esperar es esto todo esto es el sector de espera del aeropuerto de Sexta suele haber muchos remises autos de aplicaciones acá obviamente bueno lo voy a estacionar de frente así después tenemos para poner la valija acá ya que vengo a buscar a gente bueno y este es el área de espera bueno esta es la calle en donde se camina digamos desde el área de espera como verán tiene un sector acá también para para peatones no está separado está separado por estas vallas pero acá lo tenemos esa es la torre de control nueva que todavía sigue en construcción y acá dice hay un transfer a la terminal que no aparece la verdad es que no aparece y acá vamos caminando hacia la terminal vamos a ver cuánto tenemos hasta llegar a la terminal nueva por ejemplo esto igual no es necesario hay carritos también esto igual por lo general no suele ser necesario porque lo que uno hace cuando llega a esta terminal es esperar la persona que te que estás esperando por ejemplo para para ir hacia para ir a buscarlo directamente lo que hace es avisarte y una vez que te avisa ahí salís con el auto de acá volvés a pasar el ticket por la máquina que vimos y podés ir en el auto digamos a buscarlo no hace falta caminar esto yo lo estoy haciendo para mostrarles más que nada cuál es la distancia bueno acá estamos llegando ya a la senda peatonal como verán es casi en el cartel grande de arribos domésticos esto de todos modos ya va a quedar viejo en un momento porque toda esta parte del aeropuerto todavía está en está en renovación bueno voy a intentar cruzar acá acá sí hay senda peatonal para cruzar está todo un poco oscuro también en algunos sectores allá adelante como verán está bastante oscuro y allá la terminal nueva acá de día como podrán ver hay bastante verde acá el celular hace una iluminación bastante importante la cámara pero no hay luces directamente ni siquiera hay luces que no están prendidas directamente no hay luces pero bueno por acá ahora vamos a salir a la terminal nueva acá están las oficinas de aeropuertos argentina 2000 una de las tantas obviamente allá arriba está la torre de control actual y allá atrás ya pueden ver la luz de la terminal nueva como les decía si quieren ir caminando desde el área de espera hasta acá hay que caminar bastante imagínate bueno ahora sí ya podemos ver la terminal nueva pidiendo caminando también hay que dar varias vueltas para cruzarse con con sendas peatonales eso es lo más importante porque si no es medio peligroso al no estar tan iluminado es peligroso ir caminando sin sin estar si no al no estar iluminado es medio peligroso caminar sin las sendas peatonales porque los autos pueden no verte acá hay varios food trucks que a esta hora de las 9 de la noche 8 de la noche están cerrados y ahí está la terminal 9 aproximadamente desde que salí caminando del auto hasta acá ya les digo cuánto tardé tardé 12 minutos tendré tres más hasta la terminal o sea 12 minutos tenemos de terminal a él 12 minutos 15 minutos tres más tenemos desde el estacionamiento de larga estadía hasta la terminal de partidas internacionales allá a la derecha vemos arribos domésticos eso también todavía está en obra lo tienen que cambiar para también se los voy a mostrar pero esta es la terminal nueva del aeropuerto de ceiza fíjense todavía no hay sendas peatonales es imposible cruzar por acá hay sendas peatonales que te llevan a lugares que no hay nada pero bueno esto todavía está en obra esta es la terminal nueva del aeropuerto de ceiza bueno ya estamos en el auto nuevamente y ahora les quería mostrar ya que vimos que tardábamos unos 15 minutos en ir hasta la terminal caminando cuánto se demora en ir en en el auto bueno hay que pegar la vuelta acá esto está mal configurado claramente tendría que haber salido para el otro lado yo o no lo vi bueno van a ver que yendo de esa manera de la manera que vamos a ir ahora no se demora más de unos cinco minutos cinco minutos hay lo que estamos viendo más adelante es el restaurante que tiene una mesa de ping ponga y al costado sea ideal para para los que tienen que esperar vienen con chicos por ahí o vienen con amigos o algo bueno hay una mesa de ping ponga bueno yo tengo que ir a la terminal de vuelos domésticos pero está pegada así que es prácticamente lo mismo lo que vamos a tardar lo sumo un minuto más y tienen que ir a la terminal grande acá lo que tienen que hacer es volver a pasar el ticket y ahí lo que te hace es habilitarte nuevamente los 15 minutos que tenemos de cortesía que sólo tenemos siempre en el aeropuerto de ceiza pero bueno fíjense acá tenemos que salir si quisiesen salir directo no se puede tienen que hacer la vuelta por la terminal así que sí o sí van a tener que pasar por la terminal es muy difícil perderse digamos acá cuando salimos de esta parte que era la que la que ingresábamos básicamente lo que tenemos que hacer es ir hacia la terminal que es por acá donde dice salida terminal y vuelven a presentar el ticket acá nuevamente les pide el ticket por favor por favor acerque el ticket al lector y ahora sí como les decía tenemos que pasar por la terminal por acá es imposible perderse en este lugar porque directo van a salir para la terminal yo en este caso voy a ir a donde dice partidas de todos los vuelos y antes nos vamos a cruzar con la terminal de vuelos domésticos ah me equivoqué era por allá bueno ahora iban a ver que es al lado no pasa nada veamos bueno ven acá está ¿cuánto tardamos? 3 minutos 4 desde que salimos de adentro del estacionamiento nada y ya estamos acá en la terminal bueno y acá estamos en la terminal nueva les voy a mostrar si vamos para la izquierda donde es por el momento el embarque doméstico es decir para vuelos nacionales ven por ahora está acá esto se va a conectar por adentro pero por ahora tenemos este pasillo externo que no nos mojaríamos porque fíjense el techo nos cubre y acá hay techo pero tenemos que caminar todos por acá afuera hay que ir por el momento tenemos fíjense el cartel acá es todo provisorio esto porque acá adentro se sigue construyendo la terminal nueva hay gente inclusive que se baja allá y viene para los vuelos internacionales para este lado pero se va todo por acá les diría que no son más de a ver deben ser como muchos 100 metros una cuadra de una terminar a otra acá está esa terminal también es nueva pero falta todavía conectarla digamos con otra parte que todavía no se terminó aquí hay varios aquí hay varios food trucks también bueno allá allá es arriba nacionales y si ven por acá toda esta parte va a quedar acá fíjense que están allá la pared para poner la cartelería y todo y allá se va a unir con la terminal nueva y acá es arribos nacionales y también embarques nacionales que se tienen acá el cartel por ahí se embarca y esta es la terminal chica de Ezeiza es la terminal de arribos y embarque nacional domésticos la terminal os o el high cortina u Gracias.